El Miss Universe Panamá 2024 llegó a su fin y creo que la mayoría de los miséricos quedamos como Solaris Barba. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Congelados, pero es momento de analizar la noche universal más fabulosa de los panameños. Espero que el copyright de Miss Universe no afecte el video. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. ¡Suscríbete al canal! El inicio fue espectacular. Me encantó esta intro al estilo de Miss Universe y las viejas glorias de este certamen que debería regresar. Con Shannies al frente amé completamente esta producción. Nuestra Miss Universe 2023 se las jugó bien rico con todas las candidatas del Señorita Panamá 2024. Esta parte de la velada fue fabulosa. Siguió el gran opening que se veía lujoso, señores. Estaba impresionante y llamaba mucho la atención el brillo en el escenario. Los vestuarios, la coreografía, la música, la producción general. A mí me dejaron fascinado y con la emoción a tope de una final que se veía que sería show del bueno. Todo iba bien hasta que llegó esta parte con una cantante invitada. Aquí sí se bajó la neura y no por la cantante porque lo hacía súper bien. Yo quedé fue loco. Se veía todo pasado de moda. Los vestuarios mal diseñados para los bailarines. Las reinas entraron tarde a su parte coreográfica y se petateó todo. Y los vestidos estaban como ñequeñeques de por Dios. Pero la música estaba buena. Eso sí lo puedo decir. Algo que me pareció tedioso eran esas pausas enormes de comerciales que ni comerciales tenían. Eso fue estresante. Y no entiendo con tantos cantantes invitados por qué tenía que esperarse tanto entre un fragmento de la producción y otra. Mejor pasemos a donde las mises salieron a escena vestidas de azul. Me encantó ese vestuario con espejuelos y dándome espectacularidad. En todo el show de inicio se notó la mano del zar de la belleza metida. O díganme ustedes si no se les pareció al Miss Venezuela y las viejas producciones. Nos fuimos al anuncio del top 12. Vamos a ver qué tal nos fue con las anunciadas y cómo llegaron a ser clasificadas. Río Grande es la primera en entrar. Excelente. Los Santos. Más que esperada es una bombaza. Riviera Pacífica. Excelente Morena. Buen rostro. Panamá Oeste. Ella también se clasificaba. Bien. Santa Isabel. Dios. Pensé que no lo lograría. Chiriquí. Ya sabíamos que ella estaría. Es bella. Contadora. Amo a esta niña. Ella me lo da todo. Panamá Este. Impecable su participación. La da. Veraguas. No sabía que ella estaba participando. Chiriquí Occidente. El Terremoto. Divino. La amé. Panamá Centro. Nuestra máxima ya está dentro. Riviera del Canal. Imposible que se quedara afuera. Así se completó el top 12 semifinalistas de esta primera parte de la gran final. Pienso que estuvo bastante buena la selección. 11 de nuestro top final todavía continuaban en la competencia. Y ya con eso andábamos por buen camino. ¡Ay, madre Laura! ¿Pero qué fue esto de por Dios? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no lo entendí. Como dice él mismo en su canción. Se dejó dominar. Digo, por el ritmo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora nos vamos a traje de baño. ¡Ja, ja, ja! Isla Grande. Matando con pasarela. Buena proyección y belleza. Los Santos. Ya saben que ella es bomba. El cuerpazo me fascina. Riviera Pacífica. Ella es rostro. En pasarela se quedó petateada. Panamá Oeste. Me encanta el porte de esta mujer. Lo hace guau. Santa Isabel. Ella tiene pasarela y porte. Se vio fabulosa. La amé. Chiriquí. Esta niña tiene regiedad y mucha elegancia. Es muy bella. Contadora. La pisada de ella es contundente y su cuerpo regio. Panamá Este. Es muy internacional. Tiene muy buena proyección. Veraguas. Los rizos se le ven bellos y su maquillaje excelente. Panamá Centro. Demasiado mujerón. Amo ese contoneo. Es divina. Panamá Oeste. Ella me da dinamita pura, pasarela y fuerza. Riviera del Canal. Es una belleza. Rostrazo, look y vio pasarela. Cómo odié que lanzaron a las chicas locas sin medicación. Una detrás de otra. Cuando le daban tanto tiempo a los artistas en escena. Que es lo que menos nos importaba. Y lo que menos debe importar en una gran final de un certamen de belleza. Casi nos volvíamos locos volteando de un lado para otro. Para ver quién salía por aquí. Quién salía por allá. Quién se metía. Quién terminó. Y para dónde iba la cámara. Fue deprimente esto en la gran final. Lo bueno es que todo esto está difícil señores. El grupo de semifinalistas está muy completo y competitivo. A mí me gusta cómo va la cosa. Lo que más me dejó loquito, loquito. Fue el recibimiento de Shainys Palacios con un grupo de niños. Y también la fuerza naval. Eso se vio de lujo para recibir como se debe a una Miss Universo flamante como lo es ella. Ese vestido hermoso y su pasarela estupenda. Sí que nos dio carisma y emoción verla tan divina. Elegancia total. Esta parte me emocionó cuando las presentadoras se colocaron a los lados de Shainys y formaron la bandera venezolana. Me sentí enamorado porque fue como un mensaje a esta tierra bella de América que necesitamos que quede pronto en libertad. Hay señales. Que sí podemos señores. Hay señales. El universo está hablando y lo vamos a lograr. Y después de algo bueno siempre viene un desastre en esta final. No sé quién le dijo a este chico que por tener pinta de modelo sabía cantar. Y se sentía inspirado. Que es lo mejor. Ni modo amigo. Pero ya estuvo cantando en el Miss Panamá. Ahora siéntase famoso. Porque el talento sí que le falta. I'm sorry for you con excuse me. Nos va a reventar los tímpanos. Ahora nos vamos con las chicas en traje de noche. Isla Grande. Magnífica con ese vestido verde. Me pareció bellísima. Los Santos. Usó el mismo vestido pero su elegancia se impone. Bella. Riviera Pacífica. La tía Gertrude hace su entrada. Pero ella es linda. Panamá Oeste. Daniela Tolosa. Eres tú. Elegantísima. Así estaba ella. Santa Isabel. Esta negraza me mata en ese vestido. Es elegantísima. Chiriquí. El vestido es loco en diseño. Pero se veía reina. Esclasuda. Y siguió el chico desafinando. En la Balboa. En la Reforma. En todos lados. Denle una pastillita para ver si se calma. Porque le está dando el soponcio. Contadora. Ese vestido no gustó. Pero a mí a ella sí. Hermosísima. Panamá Este. Se ve tan imponente con ese vestido. Y pasaré la guau. Veraguas. Al muy estilo Robocop. Con una calabaza en la cabeza. Chiriquí Occidente. Amé ese vestido. La amé a ella y su elegancia. Panamá Centro. No entendí las cortinas. Pero ella lo hace regio. Riviera del Canal. Esta mujer mata con rostro. Se observa finísima. Ay amigo. ¿Usted todavía por aquí? Por favor que alguien se lo lleve a Roma. Como dice su canción. Necesitamos urgente. Porque nos va a dañar el oído musical a todos. Conchale chico. Ya basta. Ya basta. Aquí la competencia entre las mises. Estaba brutal. Todas estaban dando duro y parejo. Todas estas mujeres lo hacían súper bien. El que diga que en Panamá no hay bellezas. Está loco. Porque las 12 que están en escena. Se ven fantásticas. Pero es momento de reducir al grupo. A un top 5 final. Y llega otro momento alucinante para mí. Venezuela sale a flote nuevamente. En esta final. Me encantó ver la bandera formada entre los vestidos de las presentadoras y la reina de los santos. Para que le duela al presidente de esta organización. No que no. No que no. Ahí está tu karma papá. Disfrútalo chamo. Venezuela libre. Nos vamos con las clasificadas. Chiriquí. No me queda dudas. Que podía clasificar. Veraguas. Y ella todavía está allí. Quedé en shock. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Riviera del canal. Obvio. Es la más bella de la noche. Isla grande. Amo a esta niña. Siempre la vi regiesísima. Panamá centro. Ni me infarté. Sin ella no habría final. Ahí me evadió. Ahí me evadió. Cómo quedé en la nebulosa, madre Laura. Sin saber qué estaba pasando. ¿Qué hacía veraguas en el top 5 con tantas chicas fuera de ese top? Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. No lo podía creer. Panamá. Este Dios mío tan bella. ¿Cómo te vamos a llorar? Y contadora. Contadora. Que quedé contando los minutos esperando que la llamaran al top. Qué dilema tan ortotoso. Pero ni modo. Chiriquí no me molesta. Porque me parece bella. Y también lo merecía. Pero veraguas. 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 ¿De dónde salió? Ahora nos vamos a las preguntas finales. Aquí sí se sabrá quién es la que es. Una de las presentadoras anuncia que los puntajes se van a cero. Y quien obtenga la mejor respuesta será la merecedora de la corona. Todas respondieron la misma interrogante. ¿Cuál crees que son los mayores desafíos que enfrenta la mujer en su desarrollo personal y profesional? Chiriquí no estuvo lejos de una buena respuesta. Pero fue una mezcolanza entre lo cliché, pensamiento cruzado. Y le metió una historia de vida de niña que nada tenía que ver con lo preguntado. Veraguas. Ya demostró por qué no tenía que estar allí. No tiene nada de léxico. Y aunque habló, habló y habló. Su discurso fue redundante. Y se evidenció su poca preparación en oratoria cliché. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Riviera del canal. Como ya lo había dicho, esta niña se queda congelada en público. Y su respuesta la petateó. Tan bella, pero no logra controlar sus nervios. Habla sin fuerza ni contundencia. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Panamá centro. La sacó del estadio esta mujer. Dejó en claro que tiene una seguridad imponente. Excelente proyección vocal. Y tiene contenido. Me dejó boquiabierto con su argumentación. ¡Wow! Isla Grande. Excelente con su discurso corto y conciso. Me encanta la seguridad que posee. Sabía qué decir y cómo proyectar su voz para ser convincente. Realmente me dejó morido. Estuvo bien. Señores, señores, señores. Después de escuchar las respuestas. Aquí se cambiaron los papeles. Vamos a ver cuál sería mi veredicto final. Cuarta finalista. Veraguas. Nunca debió estar allí clasificada. Tercera finalista. Riviera del Canal. Bella pero que no abra la boca. Segunda finalista. Chiriquí. Redundante pero muy inteligente y hermosa. Primera finalista. Isla Grande. Nos dio una gran noche. Y es divinísima. Miss Universo Panamá. Panamá centro. ¿Qué más quieren? Una niña bella e integral. Y se llegó la tañón. La tañón, señores. Esto fue lo mejor de la noche. Sí que me la gocé. Eso me puso a rumbear bien rico, sabroso y delicioso. Es una cantante de lujo con gran trayectoria. Qué buena intervención. Definitivamente fue lo mejor de lo mejor de toda la noche. Una gran cantante que no se improvisa. Darien es electa como la Miss Amistad por sus compañeras. Y ahora sí. Se llegó el veredicto final. Y aquí les va el petacazo. Espero que no se queden en shock. Y los que son diabéticos, quítense de la pantalla. Porque se les va a subir el azúcar con el resultado final. Cuarta finalista, Isla Grande. No lo puedo creer. Esto ya empezó mal. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Tercera finalista, Veraguas. Al fin la sacaron. Nunca se entendió por qué está allí. Segunda finalista, Chiriquí. Merecía llegar. Y obvio, esta banda. Muy bien. Primera finalista, Panamá centro. ¡Ay! Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. ¡Ay, Cristo bendito! Me infarté en serio. ¿Y qué pasó? Y Miss Universo Panamá 2024, Riviera del Canal. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. ¡Ay, Madre Laura! Tráeme mi valeriana, por favor. Que me está dando el soponcio. Y de esta no me salvo. Sé que es la más bella, señores. Lo sé. Su rostro impacta. Su presentación fue de lujo. Esta noche lo hizo súper bien. Pero al momento de contestar su pregunta. Ella misma se quitó la corona. ¡Ay, por favor! Y con esta elección ya sabemos qué es lo que se viene en el próximo Miss Universo en México. Muere la era de las mujeres inteligentes y se apoderan las bellas. Además, si se ponen a pensar, está bien que gane ella. Porque las candidatas que no saben hablar en público en los últimos años estaban excluidas. Y solo importaban las que tenían contenido e inteligencia. Además, Panamá ustedes pueden sentirse felices porque vemos a una mujer que seguro va a ser top. Porque tiene todo para lograrlo. Al parecer no querían ganar el Miss Universo, sino una clasificación. Ni voy a pensar en la entrevista con el jurado. Solo queda felicitarle y desearle lo mejor a esta bella chica. Qué tristeza que todas las compañeras la dejaron sola en el escenario y no la felicitaron. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Pero ¿a ella qué le importa? Si ya ganó, no debe ser rico. Pero dirá, ya yo tengo la corona. Lo demás ni me importa. ¡Madre Laura! No me siento que perdimos en esta oportunidad. Aquí hubo como una mano negra y bien tremebunda. Aunque estamos claros que la belleza vuelve a ser líder. Lo malo es que la inteligencia y la oratoria puede estar quedando no en segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto plano. Si no, en lo último de la lista por lo que vemos en Panamá. Así concluyo este video análisis. Y siento mucho que les diga la verdad de frente, chicos. Pero toca porque toca. I'm sorry for you con excuse, Miss. Panamá, confórmate con tu top 10 que lo vas a tener. Pero top 5. ¡Ay, por favor! No le hagan daño a esa chica. Y dejarla congelada en Miss Universo 2024. No, 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 no. Estoy congelada de todo lo que ha sucedido. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Missolatino.oficial en Facebook. Arroba Missolatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.